En realidad nosotros ya tenemos todo el diseño del programa, la facultad cuenta con un proyecto propio que recoge la idea del programa Marco y venimos trabajando desde la primera edición a través de los coordinadores y los docentes planteando los planes de trabajo para cada uno de los estudiantes y bueno, cada vez que se abre una nueva convocatoria implica un trabajo mayor para los coordinadores y los tutores porque lo que tenemos que hacer es un análisis de cuál es el grado de avance de cada una de las cortes y poder así armar los grupos para cada una de las materias. Nosotros tenemos alumnos que se inscriben para el potencial graduación tanto de la modalidad presidencial como de distancia y para las tres carreras de grado y ya tenemos también graduados de las tres carreras. Entonces, ¿cuál es la valoración que realizan el balance parcial de cada una de las convocatorias? Bueno, en realidad el programa implica un esfuerzo institucional importante porque nosotros como facultad tenemos dos modalidades de dictado y en realidad el potencial implica otra modalidad porque requiere dinámicas de trabajo, de seguimiento por parte de los docentes diferentes, pero estamos muy satisfechos porque, por ejemplo, en la carrera más masiva que nosotros tenemos y en donde mayor cantidad de inscriptos tenemos por el programa Potencer, que es contador, ya tenemos 13 graduados, así que lo valoramos muy positivamente, tanto de parte de la experiencia institucional como de la experiencia docente y también por las devoluciones que recibimos de los graduados o los estudiantes que están en tránsito de este programa. ¡Gracias!